Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org www.más.org ¡Suscríbete! 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 Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Al gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino, salud! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! ¡Vincentivo! 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 Un día súper especial y en el que nosotros, desde nuestro lugar, queremos agradecer enormemente a todos por estar acá, por defendernos, por defender nuestra empresa, nuestra historia. Porque hoy, lo que está en juego es nuestra historia. Vicentín hace 90 años, que está acá. Por cuestiones del destino, hubo hombres que apostaron en esta zona, que quisieron que Vicentín crezca y se han pedido hoy en eso. ¡Muchísimas gracias! ¡No nos van a sacar la empresa! ¡La empresa es nuestra! ¡No nos la van a sacar! ¡No nos la van a sacar! ¡Gracias! ¡Gracias Avellaneda! Y acá no vamos a quedar en una carpa, porque le vamos a hacer el aguante, porque nosotros vamos para adelante, porque creemos en el futuro. ¡Gracias Avellaneda! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!